Bueno, yo soy de acá de Hualcupén, un paraje aledaño a Loncopué. Y bueno, por motivos que todos conocen, la pandemia, nos obligó a venirnos al campo donde mi esposo trabaja y desde acá seguir cumpliendo con los estudios. Tres hijas tenemos, son dos las que estudian y una pequeñita de tres años. Sí, yo estoy estudiando profesorado de geografía en el Instituto René Favaloro de Loncopué. Bueno, ni siquiera alcanzamos a comenzar cuando empezó la pandemia, así que estamos con trabajos prácticos, lentos, porque obviamente la pandemia nos obligó a esto. Y bueno, estamos con asistencia por Zoom también, una vez por semana, así que tengo que buscar señal para estar al día también. Claro, en el lugar donde nosotros estamos no hay señal ni de telefonía ni de internet, así que bueno, hay que caminar un ratito para subir una blomita y encontrar la señal. Para mí son diez minutitos, no sé la distancia, entre dos mil metros más o menos. Por ahí cansa un poquito porque es una subida. Pero hay teléfono en mano para poder descargar la información, pero ahí mis niñas son PDF y si hay que buscar alguna información, es mejor en la mañana que en la tarde se corta continuamente el servicio. Claro, en mi caso es la más grande asiste de mañana, la cual recibe las tareas de mañana, y la más chiquita asiste de tarde, así que recibe las tareas de tarde. Sí, sí, yo lo hago tres o cuatro veces al día. Y bueno, y en la tarde subo y mando ya las tareas hechas de ambas. No es a campo abierto como decía cualquiera. Y subir, bueno, hoy como usted está frío, hay que abrigarse, caminar. Por ahí si no está muy frío traigo a las niñas también, como para que si hay algo que no se descargue esperamos un ratito. Claro. Así que es el día y vuelta y estar constantemente queriendo estar al día.